¿Cómo les va? Bienvenidos a Catarsis Futbolera. Hoy, para la Selección Nacional Mexicana, debe de haberse entendido lo que representa la Copa Mundial de Fútbol. Han llegado a concentración a más de 40 kilómetros del centro de Doha, donde estamos nosotros, donde están los aficionados, donde están los turistas, donde está la médula del ambiente futbolístico. Está muy lejos, y los han ido a ver, los han ido a recibir más de 130, 140 personas, 200, vamos a poner el número para cerrarlo en términos redondos, y para entender que la Selección Nacional penetra y penetra mucho. Y a diferencia de lo que ha pasado con la Selección Nacional Mexicana el día de hoy, que llega con mucha seguridad, sin agradecer la presencia de este público, el campeón del mundo abre su entrenamiento con niños, con gente que va a las tribunas, donde Benzema y Mbappé, que son mucho más que, por supuesto, Raúl Jiménez y que Chiqui Lozano, van, agradecen y dicen algunas palabras a la cercanía de los aficionados. De eso se trata el fútbol, de eso se trata la Copa Mundial de Fútbol, de ilusionar, de llevar a los equipos de fútbol a una máxima, a un lugar donde los aficionados hacen un gasto excesivo para venir a ver a un equipo que está deprimido futbolísticamente y que aún así tiene la esperanza de verlos triunfar. Pero lo han hecho gastando, lo han hecho invirtiendo, y los jugadores, los jugadores de poco le importan. Mañana el Tata Martino cerrará las puertas del entrenamiento, no puede verlo nadie, como si estuviera escondiendo algo. ¿Qué carambas puede estar escondiendo el Tata Martino a cuatro, cinco días del debut? Nada. Los polacos se han de pitorrear de la risa de eso. Y la verdad es que sería muy bueno, con tanto mexicano que está llegando a esta ciudad, tanta gente que está involucrada con la selección nacional mexicana, en un estadio como el de Acor, que es muy grande, pues abrirlo a la presencia de mexicanos y que vean un entrenamiento. No pasaría nada. Si los quiere sacar los 15, 20 minutos, no pasaría nada. En fin, ojalá que hayan entendido lo que es una Copa Mundial de Fútbol, porque muchos de ellos ya llevan muchos mundiales, y no lo han entendido aún. Iniciamos, catarsis futbolera. La selección mexicana ya se encuentra en Qatar. La tierra mundialista se va a empezar a pintar de verde, blanco y rojo con la presencia de Gerardo Martino y sus 26 convocados. Es cierto, las dudas en los últimos meses han surgido más que nunca. Sin embargo, el hecho de ver a México en el mundial emociona cualquiera. ¡Colonia va a probar el Chile Nacional! La afición mexicana los recibió en el hotel de concentración, donde apareció el Cielito Lindo y las clásicas porras. ¡Vamos México! ¡Cantando yo le voy a cantar, nos alegras Cielito Lindo, los corazones! En este lujoso hotel, la selección mexicana comenzará su concentración. Justo pensando en el partido del próximo martes ante Polonia, lujos, misterio, incertidumbre, es lo que rodea a la selección mexicana previo al debut mundialista. Pero la realidad es que México, está listo para ser parte de esta catarsis futbolera. México, México, México... Muy buenas noches, muy buenas noches. Bienvenidos a Catarsis Futbolera. Aquí estamos en el centro de Doha. Enrique Beas, por un lado. Por otro lado, Miguel Ángel Luis Castillo, Gaby Cóceres. En fin, aquí todo el equipo. Qué gusto saludarles, jóvenes. Hola, Gerardo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Qué gusto saludarte. ¿Y por qué tan seco, escueto, sin ganas? Hola, Gerardo. Hola, Beas. Hola, Ciudad de México. Monterrey, Tapachula. Es el amanecer. Y llegó la selección mexicana a tierras mundialistas. Sí, llegó muy tarde. Muy bien, la poderosa, ¿eh? Poderosa, ¿eh? Llegó tarde, pero lo que comentaba en el editorial y lo sigo manifestando y me parece que tendremos que hacer de verdad una reflexión profunda. Bueno, nosotros no. A nosotros qué importa. Lo tendría que hacer la misma selección nacional mexicana es qué injusticia para los aficionados que pagan tanto dinero para venir a Catar para que lleguen a un momento nada más, los vean pasar, ni les den las gracias, les valga tres kilos de pepino. Mañana podrían haber abierto el entrenamiento como lo hizo Francia el día de hoy, con niños, etc. Aquí con aficionados no pasaría nada. No pasaría nada. Es una copa del mundo. Y la gente está impulsionada pese a la pobreza futbolística. Pero hay que trabajar también en manual, hay que decirlo, ¿no? A ver, México se va, tú lo enseñabas en esta misma pantalla, lo platicabas, hay que decirlo, México es donde las selecciones se escogieron un lugar más recóndito, un lugar diferente a la mayoría, ¿no? Y esto terminó porque lleva rato que la selección mexicana juega un rol de cerrazón, de entre menos fuga de información, entre menos situaciones complicadas, inverosímiles, estamos más contentos y tranquilos. Entonces, los llevaron a un lugar que parece de retiro, o sea, es la realidad. De acuerdo. Uno de estos lugares, bonitos, parisecos, pero que no hay ni más en donde está. No hay nada. O sea, la redonda está el estadio más lejano justamente de este mundial, pero no hay nada a la redonda. Pero entonces, pues si trae una mecánica de concentración, ¿qué querías? Que se bajaran ahí, cantar en el cielito lindo Andrés Guardado. ¿No? O sea, eso no pasa. ¿Por qué no, Enrique? ¿Por qué no, Enrique? Porque hoy Karim Benzema, hoy Karim Benzema, tu primo. En el entrenamiento, Luis. No, no, por eso, en el entrenamiento. ¿Me puedes escuchar, por favor? Sí. ¿Me puedes escuchar? Hoy, la Federación Francesa de Fútbol organizó para que parte de la comunidad francesa que radica aquí en Catar fuera a observar el entrenamiento de la selección francesa. Salieron, agradecieron, no de mano, uno por uno, agradecieron el gesto y empezaron a entrenar. Benzema al Solamano, él y la gente se desbordó, aplaudió. Pero qué bueno, qué bueno. Ahorita vamos a hablar de la clínica de lo de Francia. Qué bueno que fuiste. Qué padre, estamos hablando de la selección nacional. O sea, hoy el tema, hoy en verdad, ¿crees que se tenían que haber bajado? Oye, a ver, va de nuevo. Hoy el tema de se tenían que haber bajado. Yo tampoco, tampoco hagamos una persecución a lo güey. No, 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 Enrique, no es que se hayan bajado y le den un beso y un abrazo a todos. No. Es, me parece, un detalle de humildad, es decir, de lejos, claro, de la protección policial que quisiera y la seguridad, etcétera. Es decir, ahí ponerse a lo lejos, no sé, cuatro o cinco, lo que sea, que agarren ahí un grupo y se diga de lejos, muchas gracias. Y mañana, me parece, que lo más propio hubiera sido que en este estadio de Alcor, donde tiene mucha tribu, como el estadio donde fuimos hoy a ver al entrenamiento de Francia, pues lo abrieran al público mexicano. A ver, ¿qué tiene de malo que lo abran 15, 20 minutos en entrenamiento? Que los vean los aficionados, que motiven los propios aficionados a los jugadores y que tengan esa retroalimentación. Perdóname, pero para eso están planificados estos entrenamientos. Mañana Francia va a volver a abrir, ¿no? Se va a volver a abrir y van a hablar dos jugadores. Hoy habló Giró y habló Cháumen y Cháumen y Cháumen y hablaron ellos dos. Mañana van a hablar otros dos y van a abrirlo otra vez a la gente. Es decir, es el campeón del mundo, por eso es el símil y por eso es la comparativa. A ver, el campeón del mundo, con los jugadores de los más caros que tiene el planeta, está teniendo apertura porque sabe del esfuerzo de la gente de venir a Catar o de la gente que viene a Catar que quiere estrechar un poco de lo que realmente se palpa de un país. Lo vivimos en Estados Unidos con la selección y en Estados Unidos con la selección nacional nunca hay este tipo de atentamiento como hoy hubo los franceses con los franceses que viven aquí. Perdóname, pero eso es una de las responsabilidades también de un equipo de fútbol y de la fiesta de una Copa del Mundo. Bueno, yo tengo otra lectura, compañeros, y si la quiero compartir. Yo sentí hoy una comunión como la que me hacía falta vivir en este Mundial, en una zona en la que se lo saben. Conviviste con Caramelo. Conviviste con el hijo de Caramelo. Estaba desolado el escenario, Gerardo, Gerardo, estaba desolado el escenario. Es más, yo no sé si Caramelo andaba subido de pipas. No digas eso. No, es que puede ser, porque andaba al principio muy tal y es que los argentinos, quién sabe qué, ahí lloraba con el Caramelo mientras nos enseñaba su sombrero, ¿no? De tantas copas y todo. Déjame terminar, por favor. Déjame terminar. Lo importante es saludar a Gaby. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Bueno, qué gusto saludarte, muy buenas noches. Estaba dando pie para y hablando de los argentinos, y ahí va a ser mi entrada triunfal. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Contentos? ¿Cómo están, Gaby? ¿Sí? ¿Estás contenta? Nos conectamos con nuestra selección, Gaby. Hoy llegó Argentina a la roja, Gaby. Impresionante lo de Argentina. Impresionante lo de Argentina, pero muy mal con las bajas que tenemos. Hasta ahora hay dos bajas confirmadas, así que no sé si eso les dará algo de tranquilidad. Pero bueno, volviendo un poquito a lo que estaban hablando recién, yo estoy completamente de acuerdo, Giojer y Luis, con ustedes, de que, a ver, entiendo que la decisión de abrir las puertas de un estadio para un entrenamiento no es de los jugadores como tal, pero sí me parece que sería importante que pudieran, no sé, acercarse un poco más a la gente. Dicen que llegó la selección muy tarde. Sabemos el esfuerzo que han hecho las personas para estar ahí, o no lo sabemos, pero lo imaginamos. Entonces, me parece que sí estaría bueno que, no sé, que pudieran interactuar un poco más, porque es tanto el cariño que el mexicano le expresa a esta selección que yo no sé si se lo va a poder retribuir a la cancha. La selección de Argentina tampoco lo va a hacer. Pero a Messi entran y se le cuelgan de aquí. Tampoco es una medición de... Sí, pero ese es el tema. O sea, hoy el argentino, el poco que ha llegado acá a las calles, vienen, cantan canciones racistas, por cierto, que están en el loco del huracán. Hoy los argentinos... Muy mal, escuché una sola muy mal. Porque en verdad hacen barras terribles, ¿no? O sea, a los mexicanos los traen entre ceja y oreja y al argentino viene y hace el chistosito y sienten que ese es bancar a la selección. Pero tampoco es que abran las puertas de la selección argentina. También hay que decirlo con todas sus letras, por la presión que va a tener la imagen de Leo Messi para buscar por fin el campeonato del mundo. No, bueno, pero lo de Leo... Y la presión que tiene la selección mexicana, que es distinta. Venimos de una derrota que ayer nos agarramos a palos. ¿Venimos? ¿Agarramos? Sí, 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 sí. ¿Tú, Gerardo? Vienen de una derrota. Vienen hasta Luis Enrique. Bueno, perdió México contra la selección de Suecia. Y hoy que llega, y hoy que llega, y es que, por favor, no juguemos con un doble mensaje, porque a mí me pesa. Porque ustedes estaban felices con la gente, estaban felices. Porque yo te vi feliz, Gerardo, por favor. Yo te vi feliz. O sea, te faltó arengar. No sé si es tu otro personaje, pero tú ahí cantabas con los mexicanos atrás de ti. Sí, pero con los mexicanos. Y estabas feliz, con la sonrisa ahí. Cantaste el cielito lindo. Los mexicanos cantando cuando veas que era un momento desolado. Y Luis Castillo se metió, estábamos en un programa de radio, se metió ahí en medio para casi, casi con ellos cantar. Eso es lo que hoy en México recibió de energía. No, estoy hablando, escúchame, sí. Las quiero ver en modo fan. Y no son capas. Exacto, a ver, las reciben. Yo, claro, que canté con ellos, estuve con ellos, estábamos haciendo enlaces para que no pasaba nada. Y te voy a decir una cosa. Yo no estoy hablando del público, estoy hablando de los seleccionados que no agradecieron ese gesto. Que no agradecieron absolutamente nada de eso. A mí me saludó Gerardo Martino. Ah. Ay, me... Le mando este saludo del Dio Jerry. 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 En serio, ¿eh? En serio. Está muy bien. No sé ni quién eres. No sé ni quién eres. Mira, qué bonito. Esto es Doha. Esto es Doha. Precioso. Regresamos.